¿Por qué los hombres son tan felices? Y esto fue lo que respondió una mujer. Pues porque tienen una vida a toda madre. Conservan su apellido toda la vida. Nunca quedan embarazados. Los mecánicos no les hablan en chino, ni les ven la cara de pendejos. Las arrugas les añaden carácter. Las canas les agregan atractivo. Los zapatos nuevos no les vuelven pedazos sus pies. Las llamadas telefónicas de ellos, sin mucho, duran 30 segundos. Para unas vacaciones de 15 días necesitan solo una maleta. Y va medio vacía. Pueden abrir todos los frascos y botellas sin pedir ayuda de nadie. Les vale poco si alguien aparece en una fiesta con la misma ropa de ellos. Hasta se vuelven amigos. Y les importa casi nada usar el mismo traje en las últimas 12 bodas. Se pueden comer un plátano tranquilo en sitios públicos. Pueden ver televisión con un amigo en silencio total durante horas, sin estar pensando... ¿Será que está enojado conmigo? Sus calzones cuestan 100 y vienen en empaque por 6. Tres pares de zapatos son más que suficientes para 5 años. El mismo peinado les dura años, quizás décadas, si no es que es toda la vida. Y siempre están felices así. Pueden tener juguetes de por vida. Pueden ponerse traje de baño sin importarles cómo luzcan sus piernas o si se les cuelga la panza. A ellos nada les importa. Son felices de cualquier forma. No se preocupan nunca por qué vamos a preparar mañana la comida, qué vamos a hacer de comida. No, eso no les preocupa a ellos. Pueden aumentar 5 kilos y ni se dan cuenta. Y si se dan cuenta, también les vale madre. Con panza o sin panza, pero con billetes, siguen teniendo mucho pegue. Y lo peor de todo es que todo esto es cierto, dice la señora. Así o más clarito. Por favor, compártanlo con todos los hombres que son tan felices, en este caso, como yo. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.